Y te parece suficiente, ¿no? ¿Qué quieres decir? Eso. Te quiero, Ana. Te quiero, Miguel. Y todo resuelto. Yo no he dicho que esté todo resuelto. Lo que quieras. Pero al menos podemos intentar solucionar las cosas juntos. Conforme, ya puedes empezar. ¿Cuál es tu solución? Ay, Miguel, no seas insoportable. Yo qué sé cuál es. No se me ocurre más que una. Seguir. ¿Seguir? ¿Cómo? A ver, explícate. ¿Cómo hasta ahora? ¿Cómo hasta ahora? ¿De verdad? Ay, Miguel, no me atormentes. ¿Ves? Es difícil. Muy difícil. Yo creo que imposible. Bueno, supongamos que lo sea. ¿Qué tiene que ver todo eso con que nos queramos? Hombre, tiene gracia. Precisamente porque nos queremos es difícil. Si no... Si no, ¿qué? Lo sabes demasiado. Eres tú lo único que me retiene aquí, en el teatro. ¿Quieres dejarlo, no? Tan pronto te rindes. Sí. A ti te queda todavía la esperanza. A mí ya no. ¿No quieres luchar? No sé luchar. Nunca he sabido. Miguel. Vas a decir que soy un pesimista, ¿no? ¿Y no lo eres? Es posible. Desde luego el futuro no lo veo nada risueño. Al menos para mí. ¿Para mí sí? Sí, para ti sí. ¿Por qué? No sé. No te puedo decir las razones exactas. Es una sensación. ¿Crees que puedo triunfar? Sí. Eso creo. También puedo equivocarme. ¿Y respecto a ti? ¿Qué? ¿No te equivocas? No. Sé exactamente que no llegaré nunca muy arriba. Quedaré entre dos aguas. Uno más. Y a mí eso no me va. O César o nada. Si tú puedes hacer grandes cosas, entonces sí. Entonces te quedas. Tú quieres ser siempre Hanlet, Don Juan, el primer papel. No eres capaz de ser el último. El personaje que no habla. Es posible. Y tan posible. Tú no eres cómico. Vaya. Vas a soltarme una conferencia sobre la humildad del cómico. No descuida. Yo no entiendo gran cosa de todo eso. Entonces. Sigo simplemente. Sigo y espero. Yo. Yo abandono. Volveré a casa. ¿No quieres esperar hasta Madrid? ¿Para qué? ¿Qué hay allí? Hombre. Siempre habrá más oportunidades que en tu pueblo. Hablas por ti. Confías en esa comedia. Sí. Don Antonio me dijo. Es bien poca cosa lo que dijo. Me basta. Tú verás. Yo vuelvo a casa. Total. Nos pilla camino de Madrid. ¿Nos? Sí. Quiero que vengas conmigo. Que nos casemos. No, Miguel. Ya. Prefieres esto. No te quiero menos por eso. Tal vez. Pero quieres más esto. Miguel, es distinto. ¿Cómo podría explicártelo? No es necesario. Tampoco lo iba a entender. Quizá eso lo explique todo. ¿Qué? Eso. No, oye. ¿Dónde vas? A ver a don Antonio. Ya no hace falta que saque mi billete hasta Madrid. Miguel, no podríamos... Anda. No pierdas tiempo. Empiezas el próximo cuadro. Sí. Voy enseguida. Sí. Voy enseguida. Tampoco lo hace差. No y 10 a. No hay otro, pero al entreguides, vamos. Gracias por ver el video.